Héctor Leiva, pues es un analista político del pueblo, ¿verdad?, de aquí de Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo ves ahorita los gallos fuertes para la gobernatura? Adelante. Pues ahí los gallos fuertes para mi persona es Jesús Iscarra, este, Arón Irizar, y este, y Vargas Landeros. Para mi opinión, son los tres candidatos buenos que tiene el partido del PRI. ¿Y para presidente municipal de aquí de Culiacán? Pues tenemos a Chivo Valdés, tenemos a Aarón Rivas, tenemos a, pues a varios contendentes que son muy buenos. Sergio Torres también figura. Sergio Torres figura también dentro de ese plantel, que es una persona querida parte de uno, y pues también, este, creo que son de los candidatos fuertes, y que la gente reconoce como por la labor de trabajo que han hecho. Ahorita andan todos agarrados del chongo, ¿verdad?, la guerra sucia se vale, ¿verdad? Sí, ahorita todo es lo tradicional, se echan tierras unos y otros, pero por cuestión de la política, pero de ahí para allá son todos amigos. Héctor Leiva, analista político del pueblo, aquí en el Congreso de Culiacán, Sinaloa.